¡Suscríbete al canal! Vale, y el Coolroot es... Sí, accederemos a Aether. Vale, en la arena que está pasado el trono. Pero pasado el trono, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Por ahí, ¿no? Vale, vamos a ver esa arena. Vale, hostia, me apetece esto, ¿eh? Me apetece esto. A ver. Exposiciones al aire libre. Claro, esto es sobre el museo, ¿no? ¿Hay algo más por aquí? No, no se ve, ¿no? No parece. Es una parte de las ruinas. La han habilitado como foso de lucha. Es una parte de... Bueno, sí, las ruinas que es un museo. Tiene un alijo. Que tiene... Que tiene... Uh, pues tiene cositas, ¿eh? Entre ellos... Un atuendo de mariscal Tenac. Hostia, o sea, hay que... A ver. ¿Y qué habilidades tiene esto? Respecto a la que llevo ahora. Arma pesada plus. Exerción sigilosa plus. Regeneración de salud baja. Defensa de salud baja. Vale, me voy a dejar la que tengo porque me gusta el tema silencioso y tal. Pero, pero no está mal. No tiene mala pinta. Bueno, pues aquí está el carro. Con el mariscal. Aloy. Parece que has tenido que mover montañas para doblegar al clan del cielo. Literalmente. Cotalo ayudó. Sí. Tecote fue reprendido y todo el clan pudo verlo. Habéis servido bien. Pero ahora el Coolroot va a empezar. Algunos han venido a competir, otros a ser testigos. Saben que Regala vendrá por mí. Haré lo que sea preciso para cumplir mi parte mientras tú cumplas la tuya. ¿Cuál es el plan? Cotalo. Solo hay dos formas posibles de asaltar la arena. A través de la Sala del Trono o por el Camino del Norte. Vigilamos los dos puntos. Pero si Regala planea atacar el Coolroot con máquinas, tendrá que llegar por el camino. Allí verás a nuestros defensores. Si aguantáis, conseguiré a mis mariscales. Te eximiré del servicio y recibirás tu recompensa. Prepárate como juzgues conveniente. Cuando el Coolroot empiece, debes resistir. Necesitamos aguantar mientras el Coolroot esté activo. Mientras esté desarrollándose el Coolroot. Vamos a preguntarle cosas. La arena, ¿todo es parte de la misma estructura? Sí. Esta tierra recuerda el sacrificio de los diez. Y conmemorará sus proezas para siempre. ¿Sacrificio? Las visiones nos muestran que en la tierra que pisamos. Ellos dieron su vida al luchar contra las máquinas. Por eso los honramos al celebrar el Coolroot donde cayeron. Vale. Sé dónde voy a estar. ¿Y vosotros? Yo me quedaré con el jefe como corresponde. Si la lucha nos alcanza, vengaremos la muerte de nuestros caídos. Eso, si llega el caso. Las defensas resistirán. Muy bien. Pues empecemos. Yo creo que sí, que estamos listos. Acabemos con esto. Bien. Décate espera en la barricada del norte con el resto de los defensores. Golpea certera como los diez. Te veré cuando todo haya terminado. Ojo, porque parece que aquí se viene algo gordo, ¿eh? Aquí se va a venir enfrentamiento gordo, ¿eh? Cuando te están diciendo, oye, prepárate, no sé qué, aquí se va a venir algo gordo. Vale, ¿por dónde llego? Por aquí abajo, ¿no? Vale, mire, aquí hay cositas además. Aquí está el banco de trabajo. Aunque creo que no puedo mejorar nada, ¿no? De lo que llevo equipado... No, las mejoras disponibles son para... Para... Para las que no llevo. Bueno, pues nada. Pues, adiós. Y el atuendo... Eh... Puedo mejorar este del mariscal Tenac. Igual me interesa porque esto no va a ser en sigilo, ¿eh? Espérate, es que igual me interesa ponérmelo, ¿no? Porque esto no... Esto de sigilo va a tener poco. En cuanto a defensas... O sea, es que el sigiloso en cuanto a defensas va bien, ¿eh? Ah, no, es que es este. 11-9. 11-9. Es que 11-9 son peores defensas que el de Susurro de la Autuaro. Es verdad que le tengo que hacer una mejora, pero... No sé, ¿eh? Bueno, me lo pongo este. Bueno, voy a ver... Voy a ver con la mejora. Voy a mejorarlo. Voy a mejorarlo. A ver con la mejora cómo queda de estadísticas. Vale, porque claro, si le hago una mejora pasa de 11 a 17. De 9 a 13. De menos 23 a menos 18. De 25 a 30, claro. Es que aquí he pegado una mejora importante. Además, no le tengo aplicada ninguna tela tampoco. Vale, ya esto no puedo mejorarlo. Bueno, ¿lo he puesto con tarea en seguimiento? No, no quería ponerlo con tarea en seguimiento. Quítame... Quítame esto de tarea en seguimiento, tío. Vale, y ahora... Eh... En comparación... En comparación... Tenemos 10 a 17. Y este otro está en 17 a 13. Bueno, a ver, ¿el cuerpo a cuerpo va a ser importante? Sí, puede ser, ¿no? A ver, si le ponemos aquí algo. Claro, podemos poner para que mejore el daño contra... De los ataques a distancia. Y entonces se ponen 19. Aquí en este caso sí tendríamos mejores defensas, ¿eh? Y tendríamos a ver el tema de las habilidades. Regeneración de salud baja. Recuperar el saludante de forma automática si la salud es crítica. Significa que es inferior al 25%. Vale. Vale, 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 pues... Me lo voy a poner. Me lo voy a poner, tío. Estamos aquí con los tenagnos aquí. Vamos a ponernos esto. Vamos a ir como si fuésemos un tenagmas. Aquí está todo el mundo hablando, ¿no? Todo el mundo preparándose para... El Cool Root. Supongo que ahora nos pondrán a alguna cinemática o algo. Antes de que empiece la batalla contra Regala. Que va a venir seguro. Veremos... Veremos alguna cosita, creo. Esto es... Por aquí, ¿no? ¿Por aquí? Sí, parece que es por aquí. Aquí están ya preparados para recibir a las máquinas. No, no estáis solos. Porque yo me subo. Habla con Deka. ¿Dónde está Deka? Ah, está ahí arriba. Y por donde me subo. Presta atención a las trampas del enemigo, dice. Vale, vale. Oye, ¿cómo subo a hablar con Deka? Por aquí estoy subiendo a lo bruto, eh. Yo no sé... De hecho, no, no, no. A lo bruto no. Estoy subiendo que no... Que no suba, que hay una parada invisible aquí, tío. Ah, joder. Hay unas escaleras aquí, tío. Joder. Vale, ahí ya está. No pasa nada. Centraos en las máquinas. Destruídlas ya. Y nuestro ejército no tendrá nada que envidiar al de regal. Sí, capellana. Cubríos las espaldas. Jodeis iros. Los soldados están listos. Ellos defenderán el Cool Route desde abajo. Pero por arriba... No está mal. ¿De dónde ha salido? Una escuadra la arrancó de una máquina caída. Tú haces los honores. Regala tendrá sus trucos. Pero tú le mostrarás los nuestros. Ok. ¿Has empezado esto ya? El Cool Route es inminente. Nuestra guerra exige sangre nueva. Nuevos líderes. ¡Los Cool! ¡Sí! ¡Liberad las presas! Aspirantes. ¡Acercaos! Los que abatáis una máquina... ...seréis nombrados mariscales. Recordad a los 10. Atacad desde el cielo como hacían ellos. Y alcanzad la gloria. ¡Laborad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Le da... Los deja con daño ígneo, eh Esos son demoledor, ¿no? Sí ¿Cuánto tengo? No tengo munición ilimitada, eh A ver, a ver el demoledor ese Vale, vale Ojo, ojo, ojo Madre mía, todo lo que viene aquí, ¿no? Vale, ¿nos cargamos al demoledor o qué? Vale, se está fuera ya Y a este me lo voy a cargar ahora ¡No, va, 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 va! Vale, listo Venga, 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 venga Que se active, que se active el daño ígneo Cuidado que vienen por ahí Vale, no me queda mucho No me queda mucho, eh, no me queda mucho Vale, me he quedado sin ¡Ao para abajo! ¡Ao para abajo! Oye, deja de bajar ¿No puedo bajar de aquí? Parece que no puedo bajar Vale Que cojo ese arma me pongo a disparar, pero sí ¿Hay otra? Ah, que hay otra Vale, 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 vale Que no había visto que me había otro Vale, vale, vale Esto ya lo cambia todo, claro Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale ¿Hay una ahí encerrada? Parece que solo queda esa Sí o qué Recibio, sí Ojo ¿Qué es eso? No lo sé Mantenéos firmes Vamos ¿Esto ves? Bueno, la que ha formado esta gente Hostias, uno menos Tremenda espada lleva, ¿no? Igual deberíamos echar una mano, ¿no? Vale Vale Ah Que bien Es una reactivora ¿Cómo que es por aquí, gusano? ¿Cómo que es por aquí, gusano? Vale, el reptívoro que débil contra el fuego Vale, vale, vale ¿Cómo que? Venga Bonicidame otra vez Vale Hay que quemarla, hay que quemarla Vale Se mueve mucho, tío Ojo, jojo A ver, mira, la que ha formado aquí No voy a nadar No voy a nadar Uff Ya, ya, eso intento Uff Me dio No soy capaz de quemarla, ¿eh? Uso pociones de salud No, no hace falta pociones de salud No hace falta Ya ¿Y qué te digo, amiga? Vale, ahora, ahora Ahora sí le está entrando el daño a Izneo Ya me he enterado, hija Ya me he enterado ¿Vale? Sí, fuego A buenas horas le vas a meter fuego Cuando se ha metido bajo tierra De otro lado ¿Dónde se mete? No corres, no corres tanto Pues sí, sí Sí he grabado No puedo hacerlo un golpe crítico o algo No le he hecho mucho daño, ¿eh? No le he hecho apenas daño Vale Lo que sí puedo hacer es activar la... La explosión esta, ¿eh? ¡Ostia! Le he debido de meter una buena hostia, ¿eh? Parece que me la he cargado con eso Un problema menos Pues le quedaba vida todavía, ¿eh? Le he pegado una buena hostia Vale, vamos a por el carro Aquí, ¿no? Qué perfecto se ha quedado esto para subir, ¿no? Eso, eso voy a hacer O voy a intentar al menos Vale, entiendo que... Paso a esta gente ¿Dónde están esta gente? ¿Por ahí? Sí, por ahí Sí 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 ¿ ¡Uy! ¡Tu perra de jeje se escape! ¡Esto no ha acabado! ¡Volveré con todo lo que tengo! ¡Y todos los fieles a Ekarro! ¡Se bañarán en su propia sangre! Pero yo estoy flipando. ¿No saqué alo y el arco y el pego en flechazo? Entiendo que no, porque si no, después no va a haber más historia y no va a aparecer más, pero tío, ¿saca el arco y pego en flechazo? ¿Demostrasteis vuestra valía contra enemigos de metal y carne? Yo os nombro mariscales. Vuestra primera orden es limpiar la arena de todos los rebeldes rezagados. ¡Marchad! Los nombro mariscales para mandarlos a limpiar. ¡Qué grande este tío! Tendría que haber acabado con regala, pero ahora regresará con más máquinas, más fuerte que nunca. Ayudaré en lo que fuera. No, has hecho bastante. Mucho más de lo que habíamos convenido. Cuando nos conocimos, me hablaste de tu misión, de la cual dependía todo. Entonces no sabía si creerte o no. Pero ahora sí. Déjame. Y vuelve a tu tarea. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Cógelo. Tus hazañas de hoy serán recordadas como las de los diez. ¡Ojo! ¡Ahí está Ether! Bueno, abajo, ¿no? Vámonos. ¿Estará agresivo Ether o qué? ¿Qué era este sitio? Era un museo, vale. Y no te has enterado todavía. Te voy a enterar hace 3 o 4 episodios de que esto era un museo, eh. Esa consola. Venga, Ether. Nos vamos a casa. Ojo. 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 Ahí está. Ojo, el mensaje de los diez ha cobrado sentido. Vale, parece que se había corrompido, ¿no? Parece, ¿o qué? Parece que se había corrompido el mensaje, ¿no? Por la llegada de Ether. Pero ahora se ve completo, ¿o qué? Todo lo ves a blanca, ¿no? Ojo. 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 sed de alimentos y agua, tormentas que nos expulsan de nuestros hogares. Pero el coraje es enfrentarnos a esos miedos con convicción y no con finismo. Liderando el camino de la paz, con estos valerosos hombres y mujeres, los mariscales del nuevo suroeste, mi convicción se ha fortalecido. Cuando estamos unidos, podemos superar cualquier amenaza. Uníos, a mí y a nosotros, en esa convicción, mientras luchamos por una nación y un mundo sin miseria ni guerras. Me incorporo al servicio, comandante. Yo voy contigo. Pero Ekarro te necesita. Gracias a ti tiene a más mariscales y un grito de guerra que los clanes no ignorarán. Así que te acompañaré en tu misión. Tuyo es lo poco que me quede de vida. Esta es mi decisión. ¿Cómo voy a negarme? ¿Alguien quiere unirse a nosotros? Reúnete con él en la estribación y el resto del camino haz de guía. Bien hecho, Aloy. Ve a las montañas que hay al oeste de Canto Llano. Te encontrarás a alguien en la subida. Ya os alcanzaré. ¿Alguien dices? Estoy intrigado. Es que guapo esto, tío. Me gusta porque al final el mensaje que hemos visto es un mensaje que podrían haber dado aquí, en este preciso momento en el que está ocurriendo todo esto. Y se ve que esto de los mariscales está inspirado en estos hologramas. Y la verdad que está muy guapo, tío. Está muy guapo, tío. Y esto de Cotalo, tío, pues mira, es un aliado nuevo. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Es un aliado más que vamos a tener en... Pues no sé, supongo que en algún enfrentamiento final que tengamos contra Efesto a lo mejor. O yo qué sé. Vale, antes de irnos aquí hay un par de misiones por lo que veo. Vale, podríamos echar un vistazo, ¿no? Al resto de hologramas, dice. Espérate, porque yo ahora mismo estoy un poco perdido. Mira. Las fauces de la arena. Ah, vale, porque está la arena aquí detrás, ¿no? Ah, vale, que esto se llama así, ¿no? Las fauces de la arena. Pero las fauces de la arena es aquí detrás, ¿no? No, aquí es donde estoy yo. A ver. Sí. Vale. Datos descubiertos. Mira, aparecen como datos descubiertos estos. Vale, pero te va a ver bastantes más por ahí, ¿eh? Pero por aquí, ¿no? A la izquierda. Sí, sí, sé que regala atacará de pronto. Tranquilo. A ver. Entrenados para sobrevivir. Adaptados a cualquier clima. Los JTF-10 eran expertos hasta en las montañas más recónditas. Vale. A ver, tampoco es que te den muchísima, muchísima información. Vale. Descubrir cómo los JTF-10 contaban con ventaja en... Los JTF-10... Con ventaja en el desierto, dice. Vale. Emboscada en Nevada. Bueno, creo que no hay más hologramas, ¿no? Bueno, sí, este. El primero. Aloy. Tanto en combate como en la base. Los Joint Task Force 10 permanecían unidos. Te veré luego en el entrenamiento. El coronel Edward de la Oya. Siempre estaban preparados para entrar en batalla. Comidas, tatuajes, heridas. Aquellos temerarios pilotos lo compartían todo. ¿Tienes un momento? Dekka, tengo un momento, hija. Me estoy mirando aquí ahora mismo los hologramas. Pues te vas a esperar, porque lo veremos. Dekka, en el siguiente episodio lo hablaremos. Lo veremos y ya me cuentas lo que me tienes que contar. Tranquila, hija. Tranquila. Tranquila. Bueno, chicos. Lo dicho. Seguimos en el siguiente episodio. Esto lo dejamos aquí. Veremos qué son estas dos misiones secundarias. Veremos si las hacemos o no. Y habrá que devolver a Itagra Gaya. Todo eso. En el siguiente episodio. Chao. Chau. 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 Gracias.